Y la cuadraron, atención, segundos apenas para que se ordene la salida, suerte señores. Arranca la salida en mala para Georgia, queda en el último lugar pero cerca. De inmediato Missy Rose por la parte interior a la delantera. Carolina del Norte avanza hacia el segundo lugar, Kreisel viene hacia el tercero. En el cuarto viene avanzando Camila Prince por fuera y por dentro se fue la consentida. Seguidamente está avanzando Danesca Sofía, enseguida se cuela por la parte interior el ejemplar que era Mía. Luego está avanzando la yegua Acacia, quedándose Missy Fusa en los últimos puestos por la parte central de la cancha. Conjuntamente con el ejemplar Pelletger, así pasan los primeros 400 metros en 22-4, dominando la número 2, Missy Rose. Missy Rose sacó ventaja de dos cuerpos y medio, Missy Rose domina a Carolina del Norte que ataca desde el segundo lugar. En el tercer puesto viene avanzando Camila Prince cuando gira la última curva e ingresan ya a la recta final. Missy Rose dominando la prueba a la carga Carolina del Norte por la parte interior. Camila Prince corre en el tercero, en el cuarto, querida mía, por la parte central de la pista y realmente la consentida trata de aproximarse. Sin embargo domina Missy Rose. Missy Rose está dominando la primera válida para el juego de 5 y 6. La llegó Missy Rose, se escapó, se creció y a este no se la ganó nadie. La del feralico viene avanzando para el segundo, querida mía, ganó Missy Rose número 2. Segundo, querida mía, para el tercero, Carolina del Norte. En el cuarto, Meletguer, para el quinto, Camila Prince. En el sexto lugar, La Consentida. En el séptimo, está llegando el ejemplar Kreyshel. En el octavo, Acacia. Luego en el noveno, Danesca Sofía. En el décimo puesto, está entrando George. 72-4 para 1.200 metros. Parciales 22-4 y 46 segundos y dos quintos. El rebate de 26-2. El rebate de 27-2. El rey traigo en stirthisada. Gracias por ver el video